No, si, este, Liga de Vuelta, se nos, se nos, se nos, el número interesante, ay, si no me va a estar interesante toda la plática con Bernardo, pero estábamos hablando del juego, pero había una cosa aquí importante que decía sobre la muerte, alguien jugó el juego y le salió como la muerte, en ese momento se cortó como una cosa medio tétrica, pero este, ¿cómo fue esa experiencia o qué? La experiencia es al día siguiente, ¿no? Que me llama esta persona y me dijo, oye, carnalito, fíjate que, o sea, me di cuenta que estaba jugando con la muerte yo, digamos, era mi Dios, era PUC, era la muerte, era mi aportación al resultado, y me clavé mucho con la muerte de mi jefe, ¿no? Y que se dio unas circunstancias peculiares, entonces nada más me dejó un mensaje, me acuerdo, me dejó un mensaje en Guasor, pues te quería agradecer la experiencia porque, porque me quedé dando, me dejó dando, dando vueltas a la cabeza y me fui a dormir más tranquilo. Y hubo otra, bueno, saliendo, quiero, quiero recalcar esto porque otro, otro jugador terminó diciéndome un día, oye, que lo ha jugado varias veces, me dice, es que mira, yo me clavé un rato, yo nunca he estado en esta cosa de las constelaciones familiares, ¿no? Dice, pero yo sí, el amigo sí estuvo en las constelaciones familiares, que es un tipo de terapia, me parece, ¿no? Que se hace grupal y donde uno va adquiriendo roles, ¿no? Dice, y tu juego tiene algo, algo que ver, entonces tiene algo terapeuta, ¿sí? Veo como algo de terapia colectiva, entre cuatro. La idea es jugarlo entre cuatro, si lo jugamos entre más, los otros se empiezan a desesperar. Un día lo jugué en Soma, en la Escuela Estad de Arte Contemporánea, en la Ciudad de México. Pues al final nos quedamos los cuatro que queríamos, pero eran doce alumnos y todos muy interesados, y al final los cuatro que estábamos ahí metidos son los que te atrapan, ¿no? Entonces el juego sí va apelando a estos vasos comunicantes, ¿sí? Yo digo que somos cuatro tejedoras en un mismo árbol, con este tejido de cintura, pelar de cintura, y estamos tejiendo conforme el juego se va dando. O sea, al final hay una parte, me atrevería a decir hasta telepática, ¿sí? Entre los cuatro jugadores que están concentrados en una energía enfocada a una pieza cuya finalidad sí es ritual, ¿sí? Una pieza cuya finalidad, no porque así la decidimos hacer, pero porque así está siendo. O sea, yo ahora que lo he jugado tantas veces, sí te puedo decir que la experiencia que me preguntaste mística hace rato, pues no era la intención, pero yo creo que la gente sí se lleva a una experiencia diferente, ¿no? Diferente en sus vidas, ¿no? Y lo que más aplaudo es que si fue proyecto con un nacimiento colectivo, es un juego donde el triunfo es colectivo, ¿sí? Donde las respuestas las buscamos entre todos. Por eso me gusta que me inviten de repente a resolver un conflicto en una cooperativa con el juego, ¿sí? Porque les va a dar un twist, les va a dar un cambio. ¿Un conflicto en una cooperativa? Ajá. O sea, ¿cómo un lugar de conflicto puede llegar el juego y ser un asunto ahí de conciliación, digamos? Por lo menos de conciliación, por lo menos de abordar el tema de otra manera, ¿sí? Y eso lo encuentro increíble, ¿no? Es muy generoso en ese aspecto. O sea, digamos como que a la gente la relaja y también la otras... Más que la relajar, ya una vez que entras, ya que entras en esta dinámica del juego, Más que relajarte, te va a meter a un mundo y dentro de ese mundo vas a empezar a encontrar conceptos aplicados a tu preocupación, aplicados a tu pregunta. Porque siempre hay una pregunta colectiva, ¿no? O sea, más bien se plantea una pregunta colectiva, pero siempre hay una pregunta individual, ¿no? Donde uno se va proyectando en esa pregunta. Y yo creo que ahí es donde empieza a jugar individualmente en cada uno. Entonces, en ese sentido, shock, ¿qué significa? Contar. Contar. La cuenta de los días. La cuenta de los días, la cuenta también de la vida, digamos, de la gente. Sí, contar historias y contar números, ¿no? Contar, tirarte la suerte, ¿no? Así como se tiran los maíces o se tiran las runas, ¿no? Es contar. Me llegó una vez dos chavos, uno de ellos conchero, de aquí, de Oaxaca. Me llegó con un chorro de información sobre las ruedas calendáricas. Y me dice, yo soy conchero y me hablaron de tu juego. Y me gustaría verlo. Y se lo enseñé y estuvimos platicando. Y él me enseñó su investigación que ha hecho sobre ruedas calendáricas. Y me lo enseñó en zapoteco, en maya y en agua, ¿no? Para mí fue un momento súper chido como de colectividad. Y me dice, en Oaxaca hay nueve ruedas calendáricas vivas, ¿no? ¿Y están? ¿Nueve ruedas calendáricas? Pues gente que sigue viviendo su calendario, ¿sí? Porque estos calendarios pueden tener tres mil, cinco mil, así como el calendario judío o el calendario chino, que tienen, a lo mejor, cinco mil años, ¿no? Y hay comunidades, los mifes, los chatinos, zapotecas, que siguen manteniendo sus ruedas calendáricas, ¿sí? Dentro de su comunidad hay gente que las tapa. Como algo identitario, o sea, es identidad, ¿no? Identitario, digamos. Identitario, sí. En San José el Mogote, al parecer se encuentra la primera rueda calendárica de Mesoamérica, ¿sí? Que esa la tiene en el Museo de Antropología. Pero en San José el Mogote es la primera rueda calendárica. Entonces es como cuando estábamos empezando con el juego, fue otra feliz coincidencia, ¿no? Saber que sin ser zapoteca, sin ser olmeca, sin ser nada, ya aquí se estaba... Y si vas al Mogote vas a encontrar el numeral, ahí donde está el diablo enchilado, vas a ver los números mayas, ¿no? Porque ya estaban utilizando este calendario. Por eso hay un ocho temblor. Por eso hay un siete venado, ¿no? Que no sé en zapoteca cómo se diga tierra, que es el que está relacionado al temblor, y no sé cómo se diga venado, o vidilla, o vidilla, no sé bien, bien, ¿no? Sé que el perro es bucú, ¿no? Y en maya es foca. Ok. Entonces, digamos que es un juego, o con una propuesta artística, que busca la intimidad con la gente que la consuma, la interacción, pues esto, la reacción. Sí. Digamos, es un arte vivo. Sí. Y es jugar, o sea, ya no es jugar acá, es salirte de las pantallas, es presencial, por eso la pandemia me dio en la torre, porque no pude jugar durante dos años, porque nadie quería tener esta experiencia. En pandemia. Aquí en pandemia, ¿no? Este, pero pues ahorita lo estoy, lo bonito es que yo estaba trabajando a distancia con artesanos, me mandaban las cosas por mensajería, me llegaba a chamba, o sea, para mí la pandemia, o sea, el trabajo continuó, ¿no? Y lo bonito es que también pude dar trabajo fuera de, ¿no? Entonces, así como me estaban trabajando en Chiata, estaban trabajando en Guerrero, y están ahorita trabajando aquí en Oaxaca, entonces también creo que es parte de la experiencia colectiva, ¿no? en el proceso de creaciones, y me siento muy afortunado de estar ahí, ¿no? A mí me sirve para salirme de mi pintura y de mi unicidad, y me, y como bien dices, me vuelve como un multitasking, un artista multidisciplinario, y donde puedo agarrar mi cámara y filmar ciertas cosas, hacer ciertas entrevistas, por la experiencia, ¿no? Por la experiencia de jugar, y se juega con mezcal, y se juega con, ¿sabes?, se juega con café, pues con los estados un poquito enterados también, ¿no? Claro. Porque, porque sí, es parte. Y con juegos celebratorios también, ¿no? Exactamente. Pues es un juego ritual, el calendario es calendario ritual, ¿ok? Era el calendario que se usaba para nombrar gente, para matrimonios, para fundar ciudades, para decidir dónde se iba a poner la milpa, dónde se iba a poner la casa, ¿no? Y lo utilizaba, pues, una parte de la sociedad, ¿no? Ok. Son días rituales, y yo creo que estamos viviendo, de alguna manera, desde hace tiempo ya, días rituales. ¿Por qué? Pues, por la pandemia, cuando hablo, cuando hablo, por ejemplo, de estos cinco días de guardar, ¿no? Los cinco días del Guayet, puta, la pandemia fueron tres años de Guayet. O sea, ya nos dijeron, bueno, guárdense dos años, y el mundo se está reconstruyendo arriba, y estamos saliendo al mundo, y efectivamente se está reconstruyendo, con una inflación, con una guerra acá, con otra posible guerra acá, o sea, este hecho es malo. Una violencia terrible. Una violencia terrible, una división muy fuerte, ¿no? O sea, una división muy fuerte, donde no había, pues, de alguna manera, se están jugando factores ajenos a nosotros, y somos nuevos. A mí no me gusta la, la nueva normalidad, ¿no? Me siento súper incómodo en esta, en este tema. ¿Tú crees? Andar por la vida con esto me parece tristísimo, tristísimo. Pero bueno, estamos esperando que, que algo suceda, ¿no? Yo no sé, parece que ya no hay mucho más, o sea, más bien seguirle estalachando, y a ver ahora de cómo va a ser el dinero, ¿no? Porque parte de la nueva normalidad también es un nuevo dinero, el que, el que, el que viene, que parece ya vale menos. pues sí, para otra película, para otra película, para otra película, sigo produciendo mi pintura, sigo siendo padre, que es parte, eje de mi vida, ser padre de dos criaturas, que ya no son criaturas, y el juego, y el juego lo que hace es que para mí es un refresco, un refresco que sí me ha cambiado la manera de pintar, me ha cambiado la manera de ver ciertas cosas del mundo, y buscando más responsabilidad, o sea, la verdad, porque sí veo ahí un mundo que se fundó en su relación con el afuera, y de repente este mundo del afuera parecía ser que ya no está, tienes que tener relación con tus pequeñas pantallitas, y con tus pequeñas, que ese es otro mundo, hay una nueva realidad que se nos está presentando, que es del Big Tech, del Biz Tech, donde al parecer ahí tenemos que meter el mundo, o sea, el metamundo, el celular, entonces en las pantallas, fuera de ti, la economía, o sea, el artista del NFT, empezar a hacer arte para allá adentro, para que Snoop Dogg tenga comprado no sé cuánto terreno del metamundo, y pueda colgar una de tus piezas en una de sus metamansiones, entonces me parece muy loco, o sea, yo no soy de videojuegos, absurdo, sí, pero en la praxis, sí, está girando hacia allá el absurdo, esto tangible, esta mesa, el sabor, el café, la cuchara, el abrazo, el abrazo era prohibido hasta hace poco, apenas no estamos empezando otra vez a dar abrazo, y a dar energía, y a dar vitamina de la buena, pero si todo va a girar al absurdo de la pantalla, o de la pantallita, o de lo que se genere adentro de la pantallita, no sé vivir así, eso es a lo que voy, no sé vivir así, entonces me gusta tener un juego donde tengo que convocar, donde tengo que sacar a cada quien de sus tiempos, porque oye, dedicarle tres horas de tu día, no es fácil, y vas a dedicarle tres horas para jugar, porque vamos a jugar hasta que se acabe, si no, no tiene sentido el partido, no vamos a tener una respuesta, y uno sale relajado del juego, sale con más preguntas, ¿cómo? uno sale relajado del juego, conflictuado, con más preguntas que respuestas, yo lo que veo es que sale, la gran mayoría los he visto salir maravillados, los he visto salir contentos, cambiados, te digo que me escriben, me llaman por teléfono, me siguen diciendo, oye, necesito saber más, o sea, me dejaste con una pena, si duró tres horas la partida, pero me dejaste algo, me encantó la respuesta, me encantó esta palabra, me encantó, y cada uno se puede llevar la respuesta en su celular, o sea, ahí sí tomas un resultado al código, en una fotografía de frente y de vuelta, para que sepas también qué es lo que dices, y la escribes, y la platijas, y las sopesas, y entonces ahí es donde está la tertulia, y la vida, o sea, la vida está más por ahí, yo creo, es una de la vida, bien, pues este, pues bueno, vamos ya, concluyendo, algo más que quieras agregar, Bernardo, pues gracias Rodrigo por invitarme, espero que esto no suene a, no sé, no, o sea, como, o sea, lo que menos queremos es como, es una pachecada, porque no lo es, o sea, neta, hay conocimiento, y que no lo, no es que no lo haya en la pacheca, o sea, también lo hay, pero, o sea, aquí hay un proyecto serio, un proyecto muy bien pensado, yo creo, de mucho, de mucha reflexión, y con un grupo de gente increíble, un grupo de gente increíble, con los que he trabajado, desde la génesis del proyecto, hasta los artesanos, y las personas con las que, me he encontrado con unos corazones, y con una, con un compromiso, y con una gente tan chida, que, yo solo puedo agradecer, estar con esto, bajo mi tutela, y el día que se me vaya, pues, espero que los que lo tengan, me inviten a actuar, ¿no? porque, porque creo que es un instrumento de conocimiento, es un instrumento, de introspección, y, y más, y más, porque la introspección, no puedes, porque estás entre los cuatro, ¿no? Ahora, cuando, o sea, he visto que la gente llega a su casa, y sueñan, ¿sí? Se llevan un sueño, con el juego, y suena, siguen soñando el juego, y no es uno, son varios que me han dicho, oye, es que soñé con esto y tal, entonces, eso ya me parece bien padre, porque para mí, ya es llevarte, pues, el mundo, a mí me encanta, el mundo de los sueños, ¿no? y me gusta esta parte de, cuando sueñas, todo con lo que estás soñando, eres tú, ¿sí? Entonces, si alguien jugó el shock, y al día siguiente me dice, oye, es que soñé con esto y tal y tal, pues, eres tú, ahí está tu respuesta, ¿no? Entonces, síguele, síguele con tu respuesta, bien, y la magia que hay dentro de los sueños, pues, fue generada por un día antes de partida, ¿no? De una persona que no había soñado con esto nunca antes. Entonces, pues, no sé, es como un regalo. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Fernando, gracias por ir a platicar con nosotros acá en Liga Revueltas. Cuando quieras. Y ya vamos a meternos, porque ya están cayendo los rayos, no le voy a caer aquí un rayito. Lo que hay es, vean, el agua está a punto de caer. Sí, está a punto de caernos también encima. Pero ha sido una entrevista interesante, ¿no? Hay que jugar este juego, ojalá en algún momento, o llave, Fernando, nos haga llegar los lugares donde se van a presentar. Pues, ahorita me estoy instalando un nuevo estudio, y nada más termine la instalación. Ese espacio, ahí es donde voy a empezar a convocar ahorita para jugar, ¿no? En lo que estoy terminando la producción de los otros 13, ¿no? ¿Qué es todo eso? Que ya, que voy bastante avanzado, ¿Por qué 13? Por lo mismo, este número, este fatídico número, o este, este número 13, nos pareció que era importante que fuera 13. Es como... O podrían haber sido 20, pero hacer 20 va a salir mucho más caro, entonces... ¿Y contra la mala suerte? Pues, lo que es que ya ni siquiera pienso yo en el 13. O la mala suerte me pela los dientes. Exactamente. No, pero, o sea, yo ya empiezo a ver el 13, ni siquiera me trae esta connotación, Que esta connotación no sé ni de dónde venga la mala suerte, ¿no? Pero me gusta que yo más bien ya lo veo como, es, es un número chido, pues, es un número, es un número con el que yo estoy trabajando, ¿no? Ok, va, pues, gracias, adiós por vernos. Gracias.